Muy buenos días compañeros, nos encontramos desde la ciudad de Popayán, porque esta capital del departamento del Cauca es sede hoy de uno de los diálogos regionales vinculantes que vienen siendo impulsados por el gobierno nacional, que en estos momentos lidera el presidente de la República, Gustavo Petro. Nos encontramos en las instalaciones del Centro Deportivo Universitario de Tulcán de la Universidad del Cauca. Aquí se espera que al menos lleguen 2.000 personas, muchas de ellas voceras de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y organizaciones sociales de 24 municipios de esta región del suroccidente del país. Entre ellas, por ejemplo, el municipio del Tambo, Almaguer, La Vega, Timbío, Cajibío y otras poblaciones que son importantes en esta parte del territorio departamental. También harán presencia líderes sociales, porque el Cauca, recordemos, tiene una problemática muy compleja en materia de asesinatos de líderes sociales. Con todas las observaciones que aquí se recojan, se va a poder construir o ayudar a edificar el Plan Nacional de Desarrollo del actual Ejecutivo Nacional. Por eso también se espera una gran asistencia para, con todas esas observaciones y discusiones, ayudar en el avance de la República de Colombia. Así que vamos a estar pendientes de todo lo que suceda aquí desde la ciudad de Popayán en este diálogo regional vinculante. Señal de la mañana conectados con Colombia.